¡Vamos allá Ramón! Te vete de mi vera que no quiero verte Porque cuando te veo tú me das la muerte ¡Qué manzapena me da! ¡Qué manzapena me da! ¡Que el puente siempre se caiga y el agua siempre se va! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Pare y tío! ¡De los buenos manantiales! ¡Se forman los buenos ríos! ¡Aguelo! ¡Pare y tío! ¡Aguelo! ¡Aguelo! ¡Dios mío! ¡Qué mala suerte! ¡Dios mío! ¡Qué mala suerte! ¡Dios mío! ¡Qué mala suerte! ¡Carmela! ¡Carmela! ¡Ay! ¡Parece mentira! ¡Carmela! 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 ¡Vamos y sigue!